¿Cómo piensan cumplir dos de las promesas que siempre hacen? Mi pregunta es para los candidatos, ¿cómo piensan cumplir por lo menos dos de las promesas que siempre hacen? Principalmente la basura, porque cuando ellos hacen sus campañas, tiran demasiada boleta, demasiada pancarta, y pues a ellos mismos están generando basura con eso. Héctor, te quiero decir que nosotros estamos muy preocupados por lo sucio que está la delegación de Iztapalapa, tenemos que trabajar muy duro para limpiar toda la delegación, para que el servicio de recolección de basura sea eficiente, que en colonias como Desarrollo Urbano, Quetzalcóatl, tal vez implementemos camiones más pequeños que puedan llegar a todas las zonas de nuestra delegación, porque yo creo que parte del problema es que no están llegando los servicios a las colonias que más lo necesitan, la delegación está muy sucia y tendremos que implementar jornadas de limpieza en todas las calles, las colonias, los barrios y los pueblos de Iztapalapa. Es una necesidad de toda la delegación.